Ligero para buscar colocación, así que cuando oigan el tiro es que la salida es oficial. Chapino, pegate un poco si quieres. Hasta el puente, hay que estar al puente. ¡Oh! ¡Qué porquería! ¡Oh! ¡Qué porquería! ¡Y pa' con la boca! ¡Ah! ¡Con la boca, con la boca! ¡Toma el mío, que es ilegal! ¡Se meó, se meó! ¡Mira, llamada, llamada a uno de los chiqueros! ¡Pello, pello, con la boca! ¡Pá! ¡De Tartiosco, de Fulminante, de los de Fulminante de ahí! ¡Mira por la boca, tú, Chayán! ¡Mira, uno de Fulminante, que vale tres pesos! ¡Mira por la boca! Miren, su marca, es listo y fue, ya! Lo voy a poner el otro aire. ¡Inhalio! ¡P Táñero! No le quedan balas al alcalde, eh. Es un cartucho explotado. Todos los de la ciudad. Ya me encuentran aquí el canal de Tebor. Saludame. Vamos a indicarle que la salida va a ser por el pito. Por el pito. Cuando oigan el pito es que va a ser la salida. Vamos a poner el micrófono también para que se oiga por el equipo. Bien. Estén listos ustedes allá. Julio me avisa. Me avisa Julio. Agente, por favor, vamos a mantenernos en la orillita, por favor. Chapino, tampoco te oigas el pito, acelera. Recuerden, tienes que pasar por el área de los conos, cuando quieras. Dile que le ponga el pito al micrófono para que se escuche. Sí, mi hijo. ¡Los huevos! ¡Muyo, mi hijo. ¡Los huevos! ¡Muyo, mi hijo! ¡Muyo, mi hijo! ¡Muyo, te voy a esperar, miljo! ¡Muyo, dale, millo! ¡Vamos! ¡Vamos!